Para mi último cumpleaños mis padres me regalaron una bicicleta de cromo brillante Nunca había visto algo tan genial Podía hacer todo tipo de piruetas y era mucho más rápido que los demás Entonces a mi amigo Evan le compraron una bicicleta roja, que también era muy rápida Después a todos les compraron una bicicleta roja, así que la mía ya no era tan buena Tuve una idea, pero mis padres dijeron que no debía hacerlo, decidí hacerlo de todos modos Fue la mejor idea de mi vida, mis amigos iban a estar muy celosos cuando vieran mi bicicleta Pero cuando empecé a pintar la bicicleta La pintura roja empezó a gotear Fue lo peor que pudo haber pasado, pensé que se había estropeado para siempre Fui a buscar a mis padres para que me ayudaran Pensé que iban a enojarse mucho, pero no fue así Mi padre me dijo que las personas cometen errores y siempre hay una forma de solucionarlos Me dio un montón de herramientas y dijo que íbamos a tener que trabajar mucho Pero que mi bicicleta volvería a brillar Tardamos mucho, podía ver a mis amigos en la calle y quería ir a jugar con ellos Pero sabía que debía seguir trabajando en la bicicleta Nunca pensé que funcionaría Pero al final la pintura roja empezó a desaparecer Y podía ver lo genial que iba a quedar Mi bicicleta no tardó mucho en quedar casi perfecta Y mi padre me ayudó muchísimo Una carrera hasta el parque A pesar de que el sendero no es fácil La promesa es real Aunque vuestros pecados sean como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Música 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 Gracias por ver el video